Fede es alfa Últimamente está subiendo una teoría muy terrorífica Donde algunos fans piensan que Fede es alfa O en algún momento llegará a serlo Tu cara se empezó a como formar cuernos No muy grandes pero unos cuernos así Por arriba Como si fuera como un diablo, un demonio o algo así Como sabemos Luli acusaba a Fede De iniciar todo lo acontecido con los payasos Y el hacer al líder de los Casamisterios Lo posiciona como alfa Pues este supuestamente es el jefe de ellos Recordemos que son 6 Casamisterios Los cuales podrían ser los 6 payasos Boom sería Duffy, Iván Dindón Azazel, Ian Lucas, Mini Mini Oscar Arenovitz, Luli y Fede sería alfa Me gustaría leer tu comentario sobre esta teoría Y si crees que Fede sea alfa O en algún momento lo llegué a ser